Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos con el Secretario de Salud Municipal, Holmer Jiménez. Señor Holmer, la comunidad está ansiosa para saber qué estrategias están implementando para mejorar la salud en la comunidad, para llegar a los barrios que están también asilados, por lo menos, ayer estuvimos en la urbanización El Porvenir, que la comunidad señala que haya nadie, ninguna entidad ha llegado a ayudarlos, hay muchos niños también, enfermedades. Entonces, ¿qué estrategia van a implementar para estos barrios que están bastante aislados? Bueno, hoy la estrategia Camina por tu Salud consiste en eso, en llegar a las zonas más recónditas, a los barrios más vulnerables, a donde están las personas que más necesitan realmente del programa de salud. Hoy, nosotros estamos cristalizando este proyecto para llegar directamente a la comunidad, llegar la salud en orden a los hogares. Vamos a llevar medicina general, odontología, trabajadora social, psicólogo, lo básico, lo primario que necesita un hogar en referencia en salud. Bueno, ¿y cómo está el tema del COVID y el dengue aquí en la ciudad de Valledupar? Bueno, como sabemos, se están aumentando los casos de COVID y los casos de dengue, pero nosotros, como Secretaría de Salud, ya también les salimos con un paso adelante a ellos, tratando de eliminar, por lo menos, con referente al dengue, los criaderos de mosquitos. Estamos haciendo reacciones físicas y químicas con los temas de fumigación. Y con referente al COVID-19, tenemos puntos de vacunación para prevenir a todas las comunidades que se sigan infectando o se sigan contagiando con el COVID-19. Bueno, estas son las estrategias que señala el señor Holmer Jiménez, Secretario de Salud Municipal, sobre lo que se va a implementar aquí en la ciudad y también en los barrios que están aislados. Para Noticias JM, Yarín Espino.